Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de tres meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y Pollux. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos tres días. Desde allí, costeando, arribamos a Regio. Al día siguiente, se levantó Viento Sur y llegamos a Pozzoli en dos días. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Después, llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que tenían noticia de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al foro Apio y tres tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. En Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Vivió allí dos años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñándolo lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sancti Evangelii Secundum Mateum. Glorianti, Vir Domine. After the crowd had eaten their fill, Jesus made the disciples get into the boat and precede him to the other side while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. It is a ghost, they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, Take courage, it is I. Do not be afraid. Peter said to him in reply, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, Come. Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, Truly, you are the Son of God. I first would like to welcome Father. Primero, me gustaría dar la bienvenida al Padre Jerry Moray, de Manhattan, de la parroquia de San Vicente de Paul, y al Padre Baldigar, visitante anual desde Connecticut. El día, la primera lectura del día de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, fue la conclusión de los Hechos de los Apóstoles y concluye con San Pablo en Roma. cuando llega a las orillas de Italia, van a recibir unos hermanos, algunos de ellos eran de un, la ciudad de Tres Tabernas, a ese pueblo, finalmente de ese pueblo llegaron a Roma, y concluye diciendo que San Pablo se quedó ahí dos años. Aquí es donde su vida concluyó, donde sufrió su propio martirio. También sabemos que la vida de San Pedro terminó en Roma, a partir de evidencia histórica y arqueológica, e incluso a partir de una referencia críptica en su primera carta. Al final de su carta se refiere a enviar sus saludos desde Babilonia, y de parte de él y de su hijo Marcos. Babilonia era una referencia críptica a Roma, que usaban los cristianos en aquella época por causa de su decadencia, por su persecución de los cristianos. A veces salían referirse a ella como Babilonia. Pero no hay lugar, no hay ningún otro lugar que pueda decir que tiene la tumba de San Pedro. Algunos de los primeros escritores cristianos dicen que terminan sus días en Roma, y la evidencia arqueológica, de la cual voy a hablar en breve, también indica a que sus vidas terminaron ahí, la cual es la sede de la iglesia, donde el Papa tiene su catedral, donde él vive. Existió, hubo el circo, Nero tenía un circo, Nero fue el notorio emperador de Roma en el primer siglo que persiguió a los cristianos, y tenía un circo que estaba cerca de la colina del Vaticano, era un lugar para su entretenimiento depravado, y a veces los cristianos eran echados a los leones, o en el caso de San Pedro, fue crucificado de cabeza. Y se cree, de hecho, que el óvulo que se ve en la plaza de San Pedro fue originalmente, estaba originalmente más a la izquierda, cuando él está mirando de frente a la basílica, donde se encontraba antes el circo de Nerón, y que tal vez ese fue, ese haya sido el lugar donde San Pedro sufrió el martirio, donde está el obelisco. Y fue a la derecha de ese circo, en la colina del Vaticano, en donde San Pedro fue enterrado, de hecho, era un cementerio no solamente para cristianos, sino también para los demás, y se pueden ver todavía rastros de ese cementerio, cuando uno toma un paseo, uno puede observar diferentes tumbas de personas que eran cristianas, no cristianos, que termina finalmente, el paseo termina debajo del gran altar de la basílica de San Pedro. Y ahí tenemos la tumba del mismo San Pedro y los huesos de San Pedro. Y fue en el año 323 que Constantino, el emperador de Roma, construyó la primera basílica de San Pedro. Lo hizo con dificultad, porque obviamente se estaba construyendo sobre un cementerio, en medio de un cementerio, que como dije, se puede ver todavía si toman el paseo por debajo de la basílica. Ese edificio permaneció prácticamente igual durante más de 200 años. San Francisco de Asís fue a Roma al principio de su conversión. Este fue el edificio al cual él entró para referenciar a San Pedro. Durante 1.200 años quedó prácticamente igual hasta que fue inaugurado un nuevo edificio que fue construido durante los siguientes 125 años. Pasó por muchas alteraciones y modificaciones a manos de varios papas y arquitectos, en especial el Papa Pablo V y Miguel Ángel. La basílica, como se le ve hoy en día, fue consagrada por el Papa Urbano VIII en esta fecha, noviembre 18, 1626, por lo cual celebramos el día de hoy la dedicación de la basílica de San Pedro y también San Pablo. Celebramos su día de fiesta el 29 de junio los dos juntos y celebramos a estos dos príncipes de la iglesia, a estos dos pilares de la iglesia que trajeron sus vidas en Roma en la dedicación de la basílica en su honor. También la iglesia original sobre la tumba de San Pablo fue a sufrir martirio como a siete millas de distancia donde sufrieron martirios en Pedro, acerca de tres fontanas en el camino ostiano. Y la iglesia original sobre su tumba principalmente fue obra del Papa San Leo Magno que fue Papa desde 4040 a 461. Esta iglesia permaneció intacta hasta que un fuego la destruyó en 1823. Durante las obras donde la nueva iglesia estaba siendo construida se encontró una tumba debajo del gran altar con la inscripción a Pablo Apóstol y Mártir. La nueva basílica fue consagrada por el Beato Papa Pío IX el 10 de diciembre de 1854. Así que tenemos estas basílicas sobre las tumbas de estos dos príncipes de los apóstoles de los apóstoles de estos dos pilares de la iglesia en Roma quienes llegaron al final de su vida ahí su ministerio público y sufrieron un martirio ahí. Cuando el Papa Benedicto XVI como saben recientemente visitó España cuando estuvo ahí elevó al nivel de basílica menor la Sagrada Familia la famosa iglesia del arquitecto Gaudi que durante más de 100 años estuvo en construcción. Las iglesias a las que nos referimos hoy son cuatro de las cuatro basílicas patriarcales de Roma junto con San Juan Laterano y Santa María Mayor San Pedro y San Pablo. Cuando el Papa dedicó esta iglesia a la Sagrada Familia en Barcelona a comienzos de este mes dijo ¿Por qué hacemos cuando dedicamos esta iglesia? En el corazón del mundo colocado ante Dios y la humanidad con humilde y gozoso acto de fe elevamos esta estructura fruto de la naturaleza e inmenso logro de la inteligencia humana que dio nacimiento a esta obra de arte que se erige como símbolo visible de Dios invisible a quien su gloria estas espirras se elevan como la luz hacia aquel que es luz altura y belleza. así que esa iglesia con sus propias torres algunos de los elementos góticos en su arquitectura lo que la arquitectura gótica hace es con sus torres apunta hacia el cielo si uno mira a una iglesia naturalmente hace que uno eleve los ojos los pensamientos y los corazones hacia el cielo así que dijo que Gaudi usó tres libros en la construcción de esa iglesia el libro de la naturaleza tomado de la naturaleza las piedras los árboles el libro de las sagradas escrituras y el libro de la liturgia y dijo que Cristo por supuesto es cimiento de la iglesia única es la roca sobre la que nuestra fe es edificada edificando sobre esta fe esforzémonos a mostrarle al mundo el rostro de Dios considero que la dedicación de esta iglesia de la sagrada familia es un evento de gran importancia en un momento en el que la humanidad dice ser capaz de construir su vida sin Dios como si Dios no tuviera nada que decirle y esta obra maestra en esta obra maestra Gaudi nos enseña que Dios es la verdadera medida del hombre Gaudi al abrir su espíritu a Dios fue capaz de construir en esta ciudad un espacio de belleza fe y esperanza que lleva al hombre a un encuentro con él quien es verdad y belleza misma y si permitimos que Dios entre nuestros corazones y nuestro mundo si permitimos que Cristo vive en nuestros corazones no hemos de arrepentirnos hemos de experimentar la alegría de compartir su vida misma como objeto de su amor infinito así que verdaderamente es la razón por la que las iglesias la razón de que existen estas basílicas son lugares para encontrar a Dios son lugares como oasis en este mundo un lugar donde la gente encuentra a Dios en los sacramentos y en especial en particular en la misa que es celebrada frecuentemente sino a diario en estos lugares que bendición es para nosotros recibir estos pequeños lugares donde Dios ha levantado su tienda entre nosotros y donde podemos venir a conocer al Señor de manera profunda uno de los santos americanos que celebramos el día de hoy es Santa Rosa Filipina de Shane murió en 1852 a la edad de 83 años y vino como misionera a las Américas es interesante ella siempre tenía un anhelo desde niña de venir a las Américas como misionera en especial para los indios quería venir tenía un sueño desde niña de niña había escuchado de los misioneros que iban al territorio de Luciana esto es algo que ella quería hacer también así que ingresó al convento a los 18 años pero la revolución francesa ocurrió y cerraron los conventos pero incluso durante aquella época protegió a sacerdotes y prisioneros que estaban huyendo que eran fugitivos cuando las cosas se calmaron un poco en Francia eventualmente ingresó una nueva comunidad la sociedad del sagrado corazón de Jesús donde expresó su deseo de ir a las Américas como misionera y le confió a la Madre Superior una experiencia que había tenido cierta noche cuando se encontraba en adoración ante la Eucaristía el Jueves Santo aquí es lo que le dijo a ella he pasado la noche entera en el Nuevo Mundo llevando el Santísimo Sacramento a todas partes de ese territorio tuve todos mis sacrificios para ofrecer a madres, hermanas mi familia mi montaña así que cuando me dicen a mi ahora te envío yo he de responder rápidamente yo iré tuvo que esperar sin embargo 12 años más antes de finalmente le fuera posible ir en 1818 11 semanas en el mar en Ruta Nueva Orleans y 7 semanas más en el río Mississippi hacia San Luis fundó la primera casa de la sociedad fuera de Francia fue una cabaña de leños con todas las incomodidades de la vida de la frontera también tuvo dificultad para aprender inglés pero tenía una voluntad férrea y un gran amor por el Señor de hecho hacia el final de su vida a los 72 años finalmente le fue posible trabajar entre los indios el jefe de la misión jesuita quería que regresase aunque su salud no era muy fuerte en aquel entonces tenía 72 años de edad pero le dijo ella ha de venir puede que no le sea posible hacer mucho trabajo pero ha de asegurar éxito a la misión al rezar por nosotros su presencia misma ha de atraer todo tipo de favores celestiales sobre esta obra así que me gustaría estarles como a menudo hago a nuestros televidentes que no les es posible hacer mucho físicamente que recen por esta misión y llamen y pidan los favores del cielo sobre esta misión y no solamente esta misión sino más importantemente sobre todos aquellos que escuchan el evangelio siendo proclamado de parte de WTN aquellos que han de escuchar este mensaje les pido que al igual que Santa Filipe Rosa de Schenke sean esa persona de oración que interceda para que todo tipo de favores celestiales se sientan sobre esta obra y todos aquellos a quienes afecta esta obra los indios paramoani la nombraron Kwa Kaka Numat la mujer que siempre reza el coraje no está limitado al campo de batalla ni a las carreras de autos ni a atrapar a un ladrón el verdadero coraje es más silencioso son las pruebas interiores como permanecer fiel cuando nadie está mirando como soportar el dolor cuando el cuarto está vacío como pararse solo cuando uno es mal entendido así que tenemos ante nosotros el día de hoy tres personas de gran coraje San Pedro San Pablo y Santa Rosa Filipina de Schenke y nos enseñan que con Cristo podemos hacer todo Él es quien mueve nuestros corazones para proclamar el Evangelio en otras tierras edificar iglesias en donde se encuentre su presencia y el Santísimo Sacramento lugares donde la gente pueda encontrar a Dios y acercarse a Dios damos gracias a Dios por el don de la iglesia fundada sobre estos dos príncipes San Pedro y San Pablo y le pedimos su continua bendición sobre la iglesia y sobre nuestra tarea para que todos puedan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y puedan encontrarlo y ver a creer en Él amarle y servirle y tener vida eterna por medio de Él Amén